Se han elegido las personas que van a regir al próximo destino de la ciudad. También se ha elegido la conducción partidaria. Para mí es un honor también ser desde hoy quien lidere el justicialismo, que es uno de los espacios que tenemos, porque yo aspiro a construir un espacio que supere al justicialismo, porque la colonia no necesita solamente del justicialismo, la colonia necesita también de todos los sectores sociales.